Bienvenidos a nuevos juguetes de Johan y Chachayata Y aqui estamos con la coleccion casi 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 completa de Cars Jr. Scooby Doo Y este es Chaggy de Scooby Doo de Cars Jr. Ahora si hubo presupuesto, ahora si fuimos a comprar cajitas felices de ahi Si pero no había alemán puño Y ahi tenemos la primera figura de esta coleccion de Scooby Doo Scooby Doo where are you? Tenemos el primero Ahora al segundo Ahora vamos a abrir el segundo, cual sera? cual sera? El Churidoo La Scooby Doo Estos dos que son amigos Oh! Se baja a mi Ah! Scooby Doo se va a caer! Se cayo la Scooby Doo Y aqui estan los dos amigos Ok! Vamos a dejarlos aqui Muy bien! El Pilelo Y el siguiente juguete Es... 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 Es la camioneta de... Scooby Doo Es la maquina del misterio Vamos a abrirla Viene el puro carro con las cocodolillas Como se habla? Como se habla? Estamos con unas pequeñas... Cualitas Tendritas Ya la de ahí Ah! Ok! Ok! Ahora yo le voy a pegar la pegatina Keo Y aqui esta el... El carrito de la maquina del misterio Si! Voy a poner la pegatina Y vamos a armarlo Acion! Si! Y nos falta el ultimo Y este es el... La maquina del terror La maquina del misterio verdad? Si! Le pusimos sus pegatinas Si! Pero... Es donde van todos los amigos Y aqui le falta la escuela Donde esta? Ah! No! Es aqui! Es un carro sencillo Ajá! Lo mal! Y aqui tenemos El ultimo que... Que conseguimos Que vio lámpara creo Que vio lámpara creo Que vio lámpara creemos Cómo se habla? Muerrito Ay! Aqui! Ah! Ya! El ultimo creo... Eh! Aqui! Tiene donde va la pila Entonces vamos a jalar Y... Aqui tiene su boton encendido Tiene una cosa que me da la pila Y... Este parece como una llave Verá? Y en los ojos! Genial! Mira! Un manto! Un manto! Y la lampara esta sacando... Un manto! Como figuras... Y aqui la dicuribur... Y tiene para que le des vueltas... Que salen... Diferentes personajes... Esta un murciélago... Lo cambia! El termino serio... Un dinosaurio... Un dinosaurio monstruoso... Un fantasma... Un vampiro... Y tambien... Esta bastante genial... La verdad... Creo que de todos los juguetes... Fueron mas... El mas curado... De la lampara... Y la cara de crimen corriendo... La va corriendo... La va corriendo... Pero va siguiendo... El... El... De la mano... Y bien amigos... Esto ha sido todo... Por el dia de hoy... Espero hagan disfrutar del video... Eso ya no se puede meter... Y que juguete nos falta? Está la máquina de misterio Está Shaggy que está muy jorobado Se pasaron Scooby-Doo y la lámpara Solo nos hace falta el reloj Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado el video Y un buen like Gracias por ver el video